Y con 78 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ante durante las últimas horas las reformas al decreto legislativo número 593 para permitir al gobierno comprar insumos para combatir la pandemia del coronavirus. A la plenaria asistió el secretario privado de la Presidencia junto a la Ministra de Salud y el asesor jurídico de la Presidencia. Tras varios minutos de discusión, los diputados y los funcionarios de gobierno no lograron un acuerdo, por lo que se retiraron del salón lamentando que no existe voluntad de los políticos que anteponen su ideología de los intereses del pueblo. Al decreto se agregaron dos artículos más que establecen que los insumos médicos que compra el Estado estarán libres de impuestos y tasas municipales. Además, las compras deben ser publicadas en las páginas de las instituciones que las hagan y las contrataciones estarán sujetas a los principios de prontitud, rendición de cuentas y otros que están establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias. No nos cante. Está en nuestras manos. Quédate.